Música 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 ¿Qué queremos ver los cantantes? ¿Cómo dicen? Están a las sardes por todas las noches Pero los coros ¿Cómo dicen? Que la alegría Que se va al radio Con el oro Mi orgullo es tan grande Mi abajo me pesa Prefiero invitar y decirlo igual Como dicen, es acá atrás Deberían Eso, más fuerte Música 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 No te ves a grande Y abajo me ves a No te quiero olvidar Y de ser igual a que Oye, como dice, ya está Deberías estar Y aquí no se Como dice, ya está fuerte Eso Quisiera pedir Que vuelvas Deberías estar Y aquí no se Como dice, ya está fuerte Y aquí no se Quisiera pedir Que vuelvas Deberías estar Y aquí no se Como dice, ya está fuerte Quisiera pedir Que vuelvas Que vuelvas Para que te vuelvas Deberías Deberías Y aquí no se Como dice, ya está fuerte Porque el canto Quisiera pedir Que el canto Y aquí no se Quisiera pedir Y aquí no se El canto Quisiera pedir Mientras se me dice Me cuida bien ese cuerpo Que fue un protocer Para mí Chá, te pones Y me ilusión Eres tan bello y sensual Que no te esperé Ahora, ahora y por ti ¿Y cómo dice? Y lo que te deseo por ti Más fuerte, más fuerte, escuche Me cuesta que te aburrir a mí Quiero el culo, puedes verla Eso Pero te arrepiento en tu piso No te esperas No te esperas Te reío Cuando me amas a ti Y vuelves a la parte de ti Te reío No te esperas No te esperas No te esperas No te esperas No te siren No te esperas Nah Ah Esta es la actividad de la iglesia. Y una marcasita de uno que está bailando. 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 a todos ustedes, por favor, muchas gracias. Me pidieron una loba. Es el tiempo sano y la loba no tiene que matarla. Para que vean, somos todos los que estamos a conversar. ¿Y a dónde está toda la lomita de los chiles? Que me ofreces una noche increíble. 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 Como dicen. Adiós. 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 Adiós.